Por mi, por donde crecí La esquina, la cuadra, mi barrio, mi team La calle prendí, en plazas con frees Si abro la boca va a gritar el país Por mi, por donde crecí Reparto la cancha, magia en el botín Gambetta sin fin, pa' esto yo nací Si gira la de trapo va a gritar el país Somos los que venimos del potrero, sin regla ni entrenador Con una bola de trapo, sin remera y con calor Ahora la celeste y blanca, la atrapiro con honor Si treno y acru la mueve, Argentina grita gol Por todo aquel que lo sangró y lo jugó en cuero Perdió, ganó, sufrió, volvió y dijo yo puedo Cuando rapeo me siento leo, no solo maleo Los pongo a festejar jugada, mirando pa'l cielo ACR1, TRU, ¿quién es más? Vuelvo con la copa, a casa se lo promete a mamá Entro al campo, toco el pato, va por mi ciudad Jugador del año, pa' Paso de gol con un caño, pa' Estamos en otra Entramos, ganamos, llevamos la copa Jugando descalzo en el campo, rivales El que está gritando con bronca Gole con roca, ¿ves? Si esta vez al pie te toca levantar copa Después, ganamos la otra Quemando y semilla la grada Nadie lo hacía con rap Antes no teníamos nada Elijan lo que digan Por mí, por donde crecí La esquina, la cuadra, mi barrio, mi team La calle prendí, en plazas con frizz Si abro la boca va a gritar el país Por mí, por donde crecí Reparto la cancha, magia en el botín Gambetas sin fin, pa' esto yo nací Si gira la de trapo va a gritar el país Acá los guachos juegan pa' ganarse el pan Atrevidos anónimos goleando de local A cruz toca, frenos mueven No saben por dónde van Con la actitud de carada de picarla en un penal Acá los guachos juegan pa' ganarse el pan ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!